Que esperemos todos los ecuatorianos sea para el futuro del fútbol ecuatoriano, para la mejoría en todo sentido. Y bueno, tanto la Liga Pro, la Copa Ecuador, varias competiciones, la selección, pues que sea lo mejor en cuanto a esta decisión tomada y esperemos que el camino o el futuro del deporte, en este caso el fútbol ecuatoriano, sea muy positivo. ¿Cómo va el Deportivo Quintana y actualmente poder regresar a la Copa Ecuador? Bien, la verdad que bastante bien, creo que es una competencia que le da esa oportunidad de integrar a todos los niveles del fútbol ecuatoriano. Esperemos que ya el próximo año con los equipos de la B y la A, pues sea una fiesta y que todos quienes están dentro de esta competencia lo aprovechen al máximo. Dentro de esta competición también de Liga Pro se va a cambiar un formato, prácticamente va a ser nuevo, ¿eso puede ser una adaptación rápida para ustedes los futbolistas? Bueno, siempre a veces los sistemas del torneo se dan de acuerdo a la intención de la competencia, ¿no? La idea es que obviamente ya dentro de esos 16 equipos los 8 tengan la posibilidad de pelear el título, los 8 mejores. Y bueno, y no lo que ha pasado ahora, que creo que ha sido positivo también porque premia la competitividad, el esfuerzo de todos los equipos y los que andan mejor en todo el año son los que pelean el título. Veamos si este nuevo formato que va a implementar la Liga Pro sea positivo para nuevamente devolverle esa identidad al fútbol ecuatoriano. ¿Fue difícil la contactura con ustedes? Fue duro, fue duro porque te enfrentas a rivales complicados, en canchas difíciles, pero bueno, ya estamos en una ronda importante que es estar con los equipos de la B y la A y esperemos que sea positivo. Gracias. Gracias.